¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo está el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas, agárrense las pelucas porque acaban de debutar mis comadres de ASPA ¡Por fin sabemos cómo se pronuncia! Pues no mucho, vieja sonza, porque lo pronunciaste mal todo el chingado video Perdón, hermanos, pronuncié mal el nombre, sorry Porque ellas mismas lo pronunciaron en su canción Todo esto, hermanas, ¡ay! ¡resató una bomba! Dentro del mundo del K-Pop y en las Coreas, mis comadres coreanas empezaron a hablar Que si a compararlas con las Blackpink, que si es un plagio, que una copia, que no la van a dar, que flop ¡Ay no, hermanas! Yo quedé shook con todo esto y ustedes también van a quedar Porque vamos a estar hablando acerca del debut de mis comadres de ASPA Vamos a hablar del video, de la canción, del proyecto, de que si el plagio, de que si las comparaciones ¿Qué es lo que opina el público de allá de las Coreas? Porque mis comadres, pues contentos, contentos, no están Si tú te quieres enterar, quédate conmigo en este video Ya sabes, comadre, que te tienes que suscribir a este bonito canal Darle a la campanita de notificaciones para que así la vieja YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video Comparte la videa, dale like, si te sale algún anuncio No lo quites, velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano Pues el día de hoy, el tan esperado debut de mis comadres de ASPA Que ya sabemos que así se pronuncia el nombre de este grupo Ellas mismas lo pronunciaron varias veces Varias veces, para que no se los fuera a olvidar En su video musical, en su canción ¡Qué bárbara, qué brutas! El video musical está... Me fui de chichis Me fui de chichis Me mie, como dijera mi comadre Yari Mejía Porque está muy bien hecho Hermanas, qué calidad Luego hay unas tomas, unas transiciones Que qué bárbara, qué bruta Hasta mariada, terminé yo Mariada, porque de repente te... Yo dije, ay, y luego qué bárbara Mis comadres de ASPA Qué guapas se ven Qué preciosas Ahora, la canción La canción es un tema Porque estamos muy contentos De que ASPA sea un grupo femenino De SM Entertainment Vamos a empezar desde el inicio Con esta bonita opinión Este video va para largo, eh De una vez les aviso Porque ya saben que cuando yo doy mi opinión Ay, hermanas, yo no tengo llenadera Yo hablo y hablo y hablo y hablo Y la vieja nunca se calla Entonces, váyanse por su refresco Por su palomita, por su café Para que entremos en la chisma Primero, la verdad es que yo Sí estaba muy emocionado Con el anuncio de este nuevo grupo Porque como les digo Es un grupo femenino De varios años Porque la SM Entertainment No había debutado un grupo Desde el año 2014 Cuando debutó a Mis comadres De Red Velvet Hasta la fecha Red Velvet ha sido El único grupo femenino Que ha promocionado De la agencia Porque a pesar de que existían Mis comadres de Fakes Pues las mujeres en la bodega Luego las otras señoras Las Girl Generation Desintegradas Que si la subunidad Que si en el cajón Que si se van para otra agencia Que si siempre ya no Bueno Cuando llega SM Entertainment Con este nuevo anuncio De un grupo Todas dijimos ¡Wiii! ¡Se armó la putería! Y después nos dice ¿Saben qué? Pero también van a ser virtuales Y todas quedamos de qué ¿En internet? Ah, ok A ver Cuéntanos más ¿Cómo es tu propuesta? Y entonces La vieja SM ya nos platicó Todo lo que ya les platiqué En un video anterior Porque hace como una semana y media Ya hice un video Platicándoles de este proyecto ¿Quiénes son las integrantes? Y les platiqué más o menos Lo que nos dijo La reason man Acerca de este proyecto Que son un grupo Que van a promocionar De manera física Pero también van a tener Sus alter ego En el internet Unas versiones de ellas De manera virtual Que van a promocionar Pues contenido Para la internet Ok, ok, ok Señora Usted está muy volado Usted es muy tecnológica Siempre futurista Vanguardista A la pomada Le son man Le encanta Le encanta la tecnología Y toda esta onda virtual Ya saben que Él está muy metido En ese pedo Pero enseñanos El producto Enseñanos el grupo Y ya vemos Si te la compramos O Mejor normalitas Y hermanos Que nos empiezan a lanzar Que el gran teaser Que la foto Eso sí Unas fotos muy perras Yo no sabía Si era algo creado Digitalmente En los fondos O si era algo real Hermanas Que calidad trae este grupo Eso sí Hay que mencionarlo Desde los teaser En imágenes Luego el video teaser Que fue otro tema Porque mis comadres De ahí es de ahí Ya empezaron a hacer Tachadas De copia Que si del plagio Pero ahorita vamos a hablar de eso Porque calladas No nos vamos a quedar Y la primer probadita Así De la canción Yo quedé Shook Hermanas Porque se escuchaba Una canción Perrucha Poderosa El gran sonido De SMTJM También hay que mencionarlo Black Mamba Que es con la que debutan Es muy al estilo De SMTJM Con elementos De otros sonidos Con elementos Que posiblemente Nos puedan recordar Un poquito Al 2019 A inicios de 2020 Porque recordemos Que la tendencia musical De estos últimos Cuatro meses Viene muy disco Eso es muy disco Pero mi comadre SMTJM Sabemos que es rebelde A la señora No le gusta meterse A lo que anda en tendencia Ella quiere ser única Y diferente Y por eso Siempre trae su propio estilo Y muy pocas veces Los grupos musicales De SMTJM Se meten A lo que está sonando En el resto del mundo Recordemos que últimamente Mis comadres de Twice Mis comadres de Gifre La señorita Kylie Minow La señorita Dua Lipa Y otros grandes exponentes De la música A nivel internacional Están retomando Los sonidos disco El sonido retro Yo que te digo Los 80's 70's Esta canción Viene con un sonido Muy característico De SMTJM Con influencias De otros sonidos Que posiblemente Nos pudieran recordar A lanzamientos De 2019 Yo cuando vi Que había coreografía Yo dije ¡Uy! ¡Sí! 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 Porque Un fuerte De los grupos femeninos De SMTJM Es el baile Es la coreografía Que si tu GGG Que si tu Girl Generation Make you feel the heat Todo eso Yo dije ¡Ay! Bendito Dios Bendito Dios Y estas señoritas De Aspas Iban a traer La gran coreografía La putería La putería Todas vamos a ser Felices Y si hermanos Porque el baile De este video musical Te quedas torcida Porque mis comandos De Aspas Sacan la cauliflower Y se arquean así Y luego así Yo dije ¡Oh! Cristo Rey Estas mujeres Son de plástico Estas mujeres Son de elástico ¿Por qué? ¿Cómo? Que alguien me explique Cómo es que pueden Torcerse De esas maneras Yo intento eso Hermanos Y quedo con la columna Desecha Paralítica Quedo yo En siga de ruedas Porque Que bárbara Que bruta En una parte del video Cuando se hacen así Yo dije ¡Ay no! ¡Ay no hermanas! Fantasía Fantasía De la putería Tenía yo Vamos a hablar primero De la canción La verdad Es que la canción A mucha gente le gustó A mucha gente no le gustó A mis comadres coreanas ¡Ay! No les gustó del todo Mis comadres coreanas Esperaban algo más Los internautas de Corea Han empezado A decir Que esto Que este lanzamiento No es Lo que esperaban Por la forma En la que Lee Son Men Y SMTJ Men Anunciaron A este nuevo grupo Que esperaban muchísimo De este lanzamiento Que la canción Es una canción Más De SMTJ Men El fandom De Latinoamérica El fandom Internacional Hermanas Vivió la fantasía Porque todo Todo mundo Está muy emocionado Con esta canción A mucha gente De Latinoamérica Si le gustó Esta canción A título personal Es una canción Correcta Es una canción Que Representa el grupo Que nos cuenta La historia del grupo Esto es súper importante Es comadres Porque la letra De esta canción Nos está contando Toda la historia Fantástica Nos está contando Quienes son ellas Y nos está contando Que existen dos mundos Y que en el mundo físico Su yo del mundo físico No puede conectarse Con su yo del mundo virtual Porque hay alguien Metido ahí en medio Porque hay una cosa Que no las deja Conectarse con el mundo virtual Y que es esa cosa La Black Mamba El culebrón De ese negro Que sale ahí Porque miren hermanas La Black Mamba Es una de las culebras Es una de las víboras De las serpientes Una Como una Una de las serpientes Más venenosas Del África Entonces Por eso es que La Black Mamba Impide Que mis comadres De Aspa Las comadres físicas Puedan contactar Con su Alter ego virtual Porque la vieja Está ahí en media Metida Y no las deja Y la que hace La que hace la vida De cuadritos La que hace La vida imposible La metida Es la Black Mamba Que anda ahí No queriendo dejar A mis comadres La representaron Muy bien En el video No es de ese tamaño Según por lo que sé En la vida real Una serpiente Black Mamba No es de ese tamaño Pero ahí en el video Es hermanas De que culebrón De que Nagini De Harry Potter Que de hecho Me recordó A Nagini De Harry Potter Desde que empezaron Con los teasers Pero bueno La canción Nos está contando Toda la historia Del grupo Nos está contando Su mundo fantástico Y el video musical Que bárbaras Cuando hablamos De un grupo femenino De SM Entertainment Y más Si eres parte Del fandom De SM Entertainment La vara Está muy alta La misma vieja SM Entertainment Mi comadre Se puso la vara Muy alta Con grupos Como Girls Generation Como FX O como Mi comadre Boa Que es la reina Del K-Pop La vara Para los grupos femeninos De SM Entertainment Si está muy alta Y no me refiero A cuantos éxitos tuvieron A cuantos vendieron A si vendieron Muchos álbumes Cuantos números Uno tuvieron No hermanos Me refiero más A la conexión Que tenían con el público Que si tenían Un estilo bien definido Por ejemplo Mis comadres De Girls Generation Tenían un Un estilo Muy definido Y más para mi Que soy So One Cuando me hablan De un grupo De SM Entertainment Femenino Digo Ay Es que Tienen que llegar A superar A Girls Generation Ese es el cometido Esa es la idea Que logren superar A las Girls Generation Que logren superar A todos estos grupos Que ya existieron En la agencia Porque pues hermanas Al final de cuentas De eso se trata El negocio De ser exitosas Ahora Por otro lado Creo que también Los últimos lanzamientos Dentro del K-Pop Femenino Han influido mucho A que digamos Uy Es que Hay lanzamientos Que están sonando Un poquito más ahorita Como por ejemplo El álbum de Twice El álbum de Twice Es perfecto Comadres Mis hermanas Trae un sonido retro Pero bastante actual Con un beat Bien poderoso Que te hace Querer perrear Entonces digo Wow Por ejemplo Mis comadres De Jifren Que acaban de sacar Un lanzamiento Que es mago La canción Está Perrísima Entonces Bajo esos Lineamientos Bajo estos lanzamientos Yo si esperaba Que mis comadres Pudieran lanzar Algo De lo que está sonando Actualmente Para que pudiéramos Conectar con ellas Y el público Pudiera identificarlas Y que no se perdieran Entre todos los lanzamientos Que ha hecho S-Mucho Jimen Entre estos últimos meses Pero Pero les digo Es una canción correcta Va a estar en mi playlist Pero por supuesto que si Porque el coro Si está bueno El coro Hermanas Más cuando mis comadres Les digo que se doblan Y La coreografía Uff Hermanas Wow Se la voló S-Mucho Jimen Con el video musical Es un video musical De muchísima calidad Se ven Los gráficos Del video Estupendos Hay partes del video Que evidentemente Fueron grabadas En pantalla verde Pero No se nota No se nota En donde es pantalla verde En donde es la realidad El video musical Me dio Toda esta onda virtual Que explicó Leeson Man Si me da Este ambiente virtual Porque las luces Con demasiados Colores intensos Muy bien Definidos Todo se ve muy definido No hay cosas desenfocadas No hay cosas borrosas Todo esta como perfectamente delineado Y eso a mi me da una vibra virtual Cabrona Ahora Siento yo Que La canción va por un lado Y el video musical Va por otro lado Si hay un punto de unión Entre ambas partes Que es la Black Mamba Y que es Contarnos un poco De la historia De El universo De Aspa Pero Si hay partes En las que Termino muy confundido Porque dije Wow Ok Luego les digo Que hacen unas transiciones Unos giros Unas tomas La fotografía Del video musical Es buenísima No 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 Hermanas Se la voló S.M.T. Xemen Sabemos que S.M.T. Xemen Hace videos de calidad Que la calidad De S.M.T. Xemen Es indiscutible El video musical Esta perfecto Me gusto Que desde el lanzamiento De este video musical Con la canción Ya trae integrados Los subtítulos En muchos idiomas En inglés En japonés En español En portugués En mandarín En bueno Infinidad De subtítulos Lo cual creo que Es un muy buen Acierto Para S.M.T. Xemen Es una muy buena Estrategia Porque en el pasado Otros lanzamientos Que no traen subtítulos Y más un lanzamiento Como este Que nos está contando La historia del grupo Nosotras El Phantom Internacional No hablamos coreano Y no te vamos a entender Lo que está cantando Podemos entender Por el video quizás Pero si el video Igual no No conecta Con la canción Pues vamos a terminar Bien confundidas Y creo que Esa es una de las estrategias Que le ha funcionado A otras agencias Como YG Y como VHIT Que saben llegarle Al público internacional Y saben hacer Que el público internacional Que no habla coreano Y que no puede entender La historia de la canción Se conecte A través de los videos Porque nos están contando Algo que va De acuerdo a la canción O por lo menos Podemos interpretarlo En este caso Me encantó Que haya subtítulos En español Porque pudimos entender Lo que estaba cantando Pudimos relacionar El video Con la canción Y hace un par de meses Atrás Lo que pasaba Es que lanzaban Las agencias de K-Pop Los videos musicales Luego salía El fandom A hacer traducciones Y al final de cuentas Todas estas traducciones Si le generan ganancias A la agencia Porque están utilizando La canción Y la canción Le pertenece a la agencia Y entonces Regalías Pero Esas vistas Esos millones Y millones de vistas Que el fandom Va a dejar A estas traducciones Bien podrían servirle Al video oficial Si tuviera subtítulos Lo cual Punto ahí Señora S.M.H.T.M. Hablemos de El tema del plagio Comadres Ay no Pues resulta que Desde que se empezó Desde que se habló De este grupo Empezaron las comparaciones De que si tu proyectiva De que si tu Hatsune Miku Porque ya existían Los idols virtuales Como Hatsune Miku O como por ejemplo El grupo femenino virtual Llamado KDA Popstar Que pertenece A un videojuego Que pertenece A League of Legend Creo que pertenece A este grupo Y que es un grupo Que ha llamado la atención Porque es un grupo femenino De K-Pop Virtual 100% virtual Y que existe A través de este videojuego Empezaron las comparaciones Con Hatsune Miku Empezaron las comparaciones Con este otro grupo De K-Pop Pero también Cuando salió El primer teaser Del video musical Salía la escena Del metro Donde están mis comadres Cantando Y luego donde En el vagón del metro Sale la Black Mamba O sea El culebrón El serpientón ahí Sale de que Metiéndose Entre las puertas De los vagones Y entonces Surgió Por ahí Los comentarios De un artista visual De Hoy como se llama De Alemania Algunos de sus seguidores Empezaron A comentar Que Posiblemente Este artista visual Había trabajado Con SMJM A lo que Este artista A través de sus Historias de Instagram Dejo muy claro Que no fue Ni contactado Por SMJM Ni tampoco Trabajo Con SMJM Y que si le causaba Un poco de sorpresa Que hubiera similitudes Entre el video musical De este grupo Y su contenido Que el tiene En sus redes sociales Y que de hecho Lo pueden ir a buscar Se empezó A hablar Bastante de esto Empezó a hacer ruido Todo esto Los internautas De Corea Empezaron a mencionar Ay Ya ven Si es plagio Todavía ni debutan Y ya La SM Ya le está plagiando A un artista Ya les plagio A la Hatsune Miku Ya plagio A las KDA Ahora va a plagiar A este señor En el video musical Y es que Este artista visual En su cuenta de Instagram Tiene un video De un vagón De un vagón De un metro Donde están las puertas Y dentro del vagón Se ve que hay vegetación Se ve que hay arbolito Y una escena De este video musical De Aspa De Black Mamba También es muy similar A esto Hay un vagón Con un Como ecosistema Y la Black Mamba Apareciendo por ahí Esto es lo que Este artista Decía que Había referencias A su trabajo Después Como creció Tanto este tema Y como se habló Tanto De que si era plagio O no Este artista Quitó sus historias Quitó todo lo que había dicho Y ya no se supo más No se sabe Si es que Ese mechichemen Llevo a un acuerdo No se sabe Hasta que punto Escaló esto Porque ese mechichemen Tampoco dio Ningún comunicado De esta situación Yo cuando vi El video musical Dije Ah ok Y cuando vi El trabajo de este artista Dije Ay no pues No se parece O sea No Si hay similitudes Pero no considero Que sea un plagio Esa misma escena De un vagón La hemos visto En muchísimos otros videos Hay muchos videos Con escenas Muy parecidas Yo no considero Que fuera plagio Pero igual Miren yo Productora Cineasta Música No soy Yo soy una fan loca Hablando de lo que me gusto Y no me gusto Entonces igual Todo esto Ajá También quiero aclarar esto Antes de continuar con la vida No se tome muy en serio Lo que estoy diciendo Porque es mi punto de vista Como fan Como seguidor del K-Pop Yo no soy productor musical No canto No bailo No soy Vedette Señora Newr Que de una vez la avisó Yo no soy Vedette Entonces Saben Esto es una opinión personal De lo que me gusta De lo que no me gusta Basándome En mis gustos personales Es aceptable Que a ustedes les haya gustado O que no les haya gustado No tenemos que compartir La misma opinión Está bien Por eso el mundo es tan diverso Regresando al tema del plagio Pues esta persona Quitó sus historias Ya no habló del tema SMTJM tampoco habló Pero pues el pedo sigue Allá de mis comadres coreanas Porque ya les metieron la idea Ya tienen la piedrita del zapato Mis comadres No se les va a olvidar esto Y van a seguir haciendo Argüende De que si el plagio De que si la Hatsune Miku De que si las KDA Ahora también se habló De que el hecho De que SMTJM Haya lanzado Personajes virtuales De este grupo Es un plagio A el grupo virtual De las KDA Hermanas Aquí yo Me perdonan Pero no señora Si habría que hablar De plagio Hay que referirnos Desde Hatsune Miku La primera Fue mi comadre Hatsune Miku Entonces El mundo evoluciona Hay referencias De todos lados Seguramente Las KDA No va a ser El único grupo De Kpop virtual Que vamos a ver Seguramente Mis comadres De Aspa No van a ser El único grupo virtual Que vamos a ver Seguramente Van a salir En el futuro más Y eso no quiere decir Que estos grupos Que vayan a salir O que vayan a debutar Sean plagio De esos otros grupos Porque el mundo Evoluciona Porque vamos avanzando No podemos decir Que porque hoy Debuto un grupo Con 10 integrantes Y mañana debuta Otro grupo Con 10 integrantes Ya es un plagio Porque el mundo Avanza comadres No se queden Estancadas Las KDA Tienen su estilo Triunfando Allí en el videojuego Hacen lanzamientos Que bendición Pero que ellas existan No quiere decir Que no pueda existir Otro grupo Que no pueda haber Otro grupo virtual Que ellas existan O que existan Las Aspa No quiere decir Que las demás agencias Tengan prohibido Lanzar grupos Virtuales No hermanas Porque la idea Es universal Porque el concepto Es universal Nada más Eso sí Pues que no se parezcan Luego también se habló Mucho acerca del parecido Que hay en los gráficos Que el parecido digital Pues claro hermanas Que se van a parecer Pues si son Todas creaciones digitales No son humanos La mayoría de los videojuegos Tiene rasgos similares Como la definición La textura A veces que le ponen Como a la piel Para que parezcan Realmente humanos Pues son muy similares Porque todo es digital Hermanas Tampoco le pidamos Ay que cosa Ay no es que el público De allá Es muy exigente Mis comadres Se ponen cerebro Están muy luego Luego se les trepa El demonio a la cabeza Igual que a una Pero una trata De controlarse Ahora que opino ¿Qué opinó el público de Corea Acerca de el debut? Pues miren Como les dije al principio De video La opinión del público De Corea Esta dividida Al igual que la del público Internacional No a toda la gente No a todos los fans Internacionales Les termino de gustar Este lanzamiento Pero está bien Está bien Porque no es para que nos guste a todo mundo Y está bien porque es su primer canción Es su primer acercamiento que tenemos Hay que esperar No podemos dar conclusiones apresuradas Porque es la primer canción que vemos Porque es la primera impresión que nos está dando este grupo Entonces hay que esperar Hay que esperar un segundo O hasta un tercer lanzamiento Para poder decir Ay si me gusta Ay no me gustó Lo que sí Puedo decir Es que Esta parte virtual No me quedó tan clara En este video musical Hay muy pocas apariciones De los personajes virtuales Del grupo No sé si es estrategia De SMGT Para que Tenga un hilo conductor Los demás videos musicales Es decir que Desde este primer video Nos estén contando Una historia seriada En próximos videos musicales Por eso es que No vimos tanto de ellas O va a salir una segunda versión O que pasa Porque en este primer video musical Aparecen las integrantes virtuales Pero como Que te digo yo 8 segundos No aparece más Entonces Sigo con esa duda de Al principio Cuando Lee Sunman Anunció todo esto Porque no No logré entender La parte virtual Y no logré entender Cómo van a promocionar Y cómo va a ser la dinámica Fuera del video musical Es decir Ya en las promociones Del grupo Pero igual miren Eso lo vamos a ir conociendo Poco a poco Les digo El público coreano Opina que este lanzamiento Es un flop Que este lanzamiento Pues No pasa sin pena Ni gloria Que no va a ser Una canción exitosa De esta temporada La verdad es que miren Sabrá Dios Pero Lo que si les puedo decir Es que Es el tema Más comentado En Corea Mis comadres de Aspa Se convirtieron En el tema Más comentado Del K-Pop Ha sido el debut Con mayores expectativas Y el debut De un grupo femenino Más comentado De los últimos años Entonces Las expectativas Estaban Porque Es el primer grupo Luego de Red Velvet Porque SM2KM No ha lanzado grupos Desde hace un buen tiempo Por todo el concepto Que están manejando Porque ya saben Que mi comadre SM2KM Quiere ser muy Vanguardista Muy digital Muy Se habló mucho De este lanzamiento Y de una u otra manera Eso le conviene A SM2KM Porque sus activos Sus acciones Su dinerito Va incrementando Va para arriba Para arriba Para arriba Como las maripositas Ay la mariposa Ay no También hay que hablar De esto ahorita De las teorías Que salieron alrededor De este debut Ay no Porque les digo Es que es un tema Muy comentado Se habló mucho De todo esto También El público coreano Ay hermanos No dejó de comparar A este nuevo grupo Con mis comadres De Blackpink Ahí Estas comparaciones Vienen desde Que se anunció El grupo Que si las comadres De Aspa Se parecen Físicamente A las integrantes De Blackpink Que SM2KM Quiere copiar El estilo de Blackpink Y luego ahora Con este lanzamiento Se empezó a hablar De que si son Una copia De Blackpink Por el estilo musical Porque hay como Que ciertos elementos De canciones De Blackpink En esta nueva canción Como que sonidos Parecidos No es que ya sea playos Sino sonidos parecidos Lo que yo puedo decir Comadres Es que miren Blackpink Actualmente Es el grupo femenino Más popular Del K-Pop Y partiendo De eso Blackpink Está Dictando Los estándares Y la forma En la que se está Haciendo K-Pop En Corea Porque el punto De referencia Es Blackpink Y BTS Son los dos grupos Más exitosos Del K-Pop A nivel mundial En este momento Y al serlo Los demás grupos Que están debutando Y que están sacando canciones Van a tomar elementos De estos grupos Para incluirlos En su propuesta musical En su propuesta audiovisual En su propuesta Visual Desde la vestimenta Los bailes ¿Por qué? Porque son grupos Que están dictando Los estándares En los que se tiene Que hacer la música No solamente A nivel K-Pop Sino a nivel internacional También Porque como son Los dos grupos Más exitosos Claro que todos Los demás grupos Que vienen Detrás de ellos Claro que las demás agencias Van a tomar Esos elementos Para poder incluirlos Porque Es la tendencia Es lo que pasó En su momento Con Wonder Girls Es lo que pasó En su momento Con S.E.S Es lo que pasó En su momento Con Twenty One Con Girls Generation Que eran los grupos Más populares De su momento Y era inevitable Que se compara A los demás grupos Con ellas Porque eran el referente Porque eran las que estaban Dictando las tendencias En la música En los conceptos Y lo van a seguir siendo Así con Blackpink Hermanas Van a seguir comparando A cualquier otro grupo Que debute con Blackpink Y más A un grupo Que pues tiene Cuatro integrantes Y que es de una De las agencias Más populares De Corea Entonces Es innegable Que las tengan Que comparar Pero el hecho De que las comparen No les da el derecho A los demás De hacer menos El trabajo De ninguno De los dos grupos Porque pues hermanas Se tiene que respetar El trabajo De cada uno De ellos Porque le están poniendo Empeño Esfuerzo Y porque se están Chingando el lomo Para poder sacar Todas las canciones Que sacan Porque hacer una canción No es fácil La comparación Va a estar ahí Hermanas La comparación Va a estar ahí Porque como les digo Blackpink Es las que están Dictando En cuanto al K-pop Femenino Lo que se tiene que hacer Lo que se tiene que escuchar Es como lo que pasó En los noventas Madonna Madonna era El referente Para los demás Artistas Madonna dictaba Lo que se tenía Que hacer En el mundo De la música Porque era La más exitosa Después llegó Britney Spears Lo mismo Cambió la forma En la que Se hizo el pop Y entonces Britney Spears El sonido de Britney Empezó a marcar Los estándares Y a dictar La forma en la que Se iba a hacer la música En toda la década Que venía Luego llega mi comadre Lady Gaga Y también lo mismo Dicta la forma En la que se tenía Que hacer la música En los siguientes años Porque era lo que Gustaba al público Hermanas Esto de la comparación Iba a existir Hermanas Yo la verdad es que Pues me da igual La verdad es que No veo Los grupos de K-pop Como tratando De compararlos A menos de que El parecido Si sea Como demasiado Evidente Pero yo Mis comadres De Aspa Las vi O sea Como un grupo Nuevo Que se nos está Presentando Y que nos está Diciendo Aquí está La putería Para todos Vamos a ver Tres Tres Ya hablamos De la canción Ya hablamos De que las mujeres Se ven guapísimas Ah si Pues también En Corea Se habló Acerca de Los escándalos En los que Estuvo involucrada Una de las integrantes Que si habló mal O no habló mal De los integrantes De EXO De BTS Ay hermanas Pues al final de cuentas Se resolvió Que todo eso Era falso Pero les voy a platicar Súper rápido Resulta que Karina Es una de las integrantes Más populares Del grupo Porque desde el momento En que ya era Trainer De SMHTM Ya era muy popular Salió en un video musical De Timing Participó en las promociones De Timing Hizo un comercial Con uno de los integrantes De EXO Y resulta que Hace un par de meses atrás Una amiga Supuestamente cercana A esta integrante Reveló Que Karina Había hablado mal De algunos Integrantes De otros grupos De K-pop En un ámbito privado Que es ahí Donde Yo digo A ver Mamacita Si esto es todo verdad Mi comadre Karina Tiene el derecho De expresarse En un ámbito privado Porque por eso Lo está haciendo De manera privada Ya nos ponemos locas Cuando lo haga De manera pública Cuando los ataques Provengan directamente De ella Y ya lo haga De manera pública Todas Todas Perdónenme Pero todas Hemos viboreado De la gente Cuando estamos Con las amigas Con los amigos Cuando estamos En la escuela En el trabajo Entonces tampoco Se vengan aquí A hacer las mustias De que Ay cancelada Porque habló Porque dijo Si todas somos iguales De hipócritas Entonces ¿A qué estamos jugando? A cancelarla Nada más Porque sí Porque no nos cae bien Así dígalo Me caes mal Por eso te quiero cancelar Y tampoco se vale Hermanos Tampoco se vale Resulta que esta Supuesta amiga de Karina Dijo que Mi comadre Había hablado mal Y que se había expresado Mal de los integrantes Y que también Había entrado Como por ahí A la Como a sustancias Prohibidas Ahí en Corea Y todo Se hizo un pedo Hermanas Porque los fandoms De este grupo De estos grupos Empezaron a Decirle que se disculpara Después salió la agencia A decir que Todos estos rumores Eran falsos Y que estaba tomando Medidas legales En contra de la persona Que inició Con todos estos rumores Y luego Salieron los amigos Cercanos de Karina A decir Ay Esto es falso Esta vieja que habló Ni es su amiga Y la comadre Karina Ni siquiera se ha expresado Mal de nadie Porque pues Tampoco a todo mundo Le vas a caer bien Ni tampoco a todo mundo Va a hablar bien de ti El pedo aquí Debería de ser En contra de esa Supuesta amiga Que anda revelando Conversaciones privadas A ti que te importa Vieja chismosa Si lo dijo En un ámbito privado Si la comadre Les habla de lo que come De lo que mea De lo que caga Lo esta haciendo En un ámbito privado Aquela que tiene un problema Eres tu Por andarlo haciendo Público Por ventilarlo Cuando todo esto Esta siendo parte De una plática Privada Y no tienes por que Andar ahí de locochona Ventilando a mi comadre Chismosa Ay no que coraje Pero al final de cuentas Todo esto Fue un rumor Bendito Dios Pero aun así La imagen de Karina Se ha visto Afectada Por todos estos rumores Y pues de una u otra Manera la ha puesto En las criticas Y los ataques Del público de Corea Que también hay Comadres coreanos Y ya les dijeron Que es un rumor Tranquilicense Apacillen las aguas Tómense Y esa señora Que ya mi hijita Por favor Ya no te pelees Ya tu ve Tranquila Pero ya no te pelees Porque un día La bilis Te va a matar Así ya estoy Hermanas Que barbaro En fin Eso es En cuanto a mis comadres De Aspa Su debut Ustedes Acá abajo en los comentarios Díganme Que les pareció Este nuevo lanzamiento Les gustó Yo lo que si hermanos Les puedo decir Es que Si me gustó Me gusta la canción No es lo que esperaba Pero me gusta Me dio muchísima vida El baile Esperaba un poco más De SMTJM Si La verdad es que si SMTJM Ponte las pilas Porque Te sigues durmiendo Tus laureles Y te están comiendo El mandado Otras agencias Que lo están haciendo Mejor que tu Entonces Atalonearle Mi hijita Porque eres chingona Porque te quiero SMTJM Sabes que Adoro a tus grupos Promocioname A Core Generation Ya firmaron contrato Promocioname A los sexo Promocioname A todos los grupos Que tienes ahí Con Y sumate Mi hijita A la tendencia musical Vas a ver que te va a funcionar Haz música Ahorita Lo de moda Es la música disco El retro Echale ojo Y lanza algo Y vas a ver que Hermana Y métele Frases Joteras Y de putería A tus canciones Métele frases Y ya se en inglés Que se le quede a la gente Un ejemplo perfecto G A todo mundo Se le quedo en la cabeza G G G Oh baby 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 No te sabes el resto De la chingada canción Pero te sabes el coro Y hermana Tu eres experta En eso entonces Atalonearle Porque queremos Un gran éxito Para putear El fin de año Para Terrear en la sala Porque mira Pandemia No podemos ir a la A la fiesta de fin de año Ni al cumpleaños Del niñito Dios No vamos a poder festejar El cumpleaños Del niñito Dios Pero Si tu nos lanzas Una canción Para perrear Hasta el suelo Hermana Nos vas a hacer El 2020 Entonces Ah eso si hermana Se me olvido decir esto Uff Y hasta que horas Me vengo acordando Se convirtió En el video musical De debut De un grupo de K-pop Que mas rápido Llegó al millón De reproducciones Y el video No te quiero mentir Vamos a revisar ahorita Cuantos millones de vistas Ya tiene La gran videa Ya lleva 14 millones de vistas Un millón por hora Hermanas Va muy bien Para ser un grupo novato Y un grupo que esta debutando Ya tener En 15 horas 14 millones de vistas Hermanas Eso ya es éxito Eso Ay no Saben que Cuando salga álbum de ellas Fisico Agárrense Porque yo si lo voy a comprar Agárrense Porque va a ser Mi primer álbum Mi primer álbum De ese muchachemen Cuando salga este Y pues nada Hermanas ya Estamos alargando muchísimo Este video Yo nada más estoy hablando Por hablar Aquí abajo en los comentarios Ustedes diganme Que les pareció Y hay que esperar Los próximos lanzamientos De Aspa Porque se ve que traen Un concepto Y un sonido Interesante Y las integrantes Son muy talentosas Muy guapas Tienen unas voces Perras Y el baile Ni se diga Comadres Siento que estas comadres Nos van a dar mucha vida En los bailes En las coreografías Siento que Vamos a andar Después Puteando cada una De las coreografías Que mis comadres Nos lancen Espero que les haya gustado Este video Que les haya divertido Que se hayan distraído Salven el semestre Porque yo sé Que ustedes ya están ahí Haciendo las tareas De última hora Y nos vemos En los próximos videos Porque hermanas Se viene una semana De lanzamientos Que que bárbara Que bruta Yo no sé Como le voy a hacer Porque Regreso de la silla En blue Regreso de mis comadres De BTS El debut De Heinepen Vienen los mama Ay no Contenido Tenemos Harto Entonces Esténse al pendiente De los videos Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye